Bueno, pues a ver, ¿cómo vea el equipo? Pues la verdad que bien, porque pudimos recuperar a bastantes jugadoras, sobre todo de silencio mayor, que llegaron el martes para encontrarse al equipo. Recuperamos también la gente que en la primera jornada de Liga no pudo estar por lesión y por molestias. Entonces, bueno, contenta por eso, porque prácticamente tenemos el plantel al completo respecto a Jenny, que está preparando Juegos Olímpicos. Y las veo muy bien, muy contentas, muy motivadas y la verdad que con muchas ganas del partido de mañana y de lo que se viene por delante. Como tú dices, bueno, son tres competiciones, creo que no hay preferencia por ninguna. Evidentemente, creo que la Liga y la Champions son las que más nos llaman la atención, pero si hablas con ellas seguramente te digan que la Summer Pac-Man se hace mucha ilusión. Igual que nos hace a nosotros, entonces, bueno, la intención del equipo y de todas las incorporaciones también que completan el plantel, pues es ir a hacer un buen papel, competir. Y yo creo que, bueno, pues tenemos posibilidades de hacer algo grande en las tres competiciones, empezando por la de mañana. Y esa es nuestra intención, ¿no? Desde mañana ya, desde hoy, que es el último entrenamiento para preparar el partido de mañana, pues a ver que tenemos opciones, que vamos a intentar aprovecharlas. Así que, bueno, pues a ilusión seguramente no nos gane ningún equipo. Creo que es muy importante, ¿no? El tema de saber dosificar a las jugadoras, de saber que, bueno, pues mañana jugamos, el mes volvemos a hacer otro partido, el sábado viajamos, jugamos el domingo y luego volvemos a jugar otra vez el viernes o jueves y no nos falla juego, ¿no? El día uno. Entonces, bueno, pues hay que dosificar, por eso también la confección del plantel, para que, bueno, pues que tengamos jugadoras doblando posiciones que nos puedan permitir hacer eso. Y, bueno, pues al final esa competición, ya no también entre ellas, pues facilita que se cuiden, que se preparen y que estén preparadas siempre para la oportunidad que tengan. Las que no inician de titulares y las que están de titular, bueno, pues que sepan que tienen que dar el 100% siempre que tengan la oportunidad. Creo que como jugadoras estamos preparadas físicamente, también sabemos que, pues viene una carga de partidos importantes en septiembre, creo que son ocho partidos, entonces son cuatro semanas de doble jornada, por así decirlo. Y yo creo que nosotros vamos partido a partido, obviamente queremos ganarlo todo, queremos estar compitiendo en las tres competiciones y sacar lo mejor de nosotros. Creo que, pues es importante lo que menciona Mila, ¿no? La dosificación de minutos y entender el porqué como jugadoras, yo creo que va, pues va a dar una buena comía al equipo y en cuanto nos toque saltar al campo cada uno de nosotros, estar lo mejor preparadas posibles. Las jugadoras de selección, entonces no es la misma carga que cuando tienen dos jornadas en la fecha FIFA y además, bueno, yo siempre pienso mucho en ellas, en su descanso y tuvieron un sábado, domingo y lunes libre, entonces, aunque bueno, Chris es la excepción y el lunes viene a entrenar, pero bueno, siempre intentamos, ¿no? Que tengan esos días de descanso, que desconecten, que también mentalmente, bueno, pues puedan relajarse un poquito y bueno, pues regresarán, la verdad que muy bien, entonces, a priori, en este principio de semana, pues están todas disponibles al cien por cien, aunque vengan algunas por más minutos de selección, están todas disponibles y bueno, pues entre el viernes y el lunes, pues sí que tendremos que ir alternando un poquito el cuadro, pero como te digo, con el objetivo siempre de buscar la victoria, de dar nuestra función, la alegría que le dimos también en el campo de campeones, igualar eso y pues que están todas al cien por cien para poder sacar nuestros puntos. Creo que, pues obviamente son rivales diferentes a los que enfrentamos regularmente, pues aquí en la Liga MX, creo que pues va a ser un buen roce para nosotras como jugadoras, enfrentar con diferentes perfiles de jugadoras, ¿no? Sabemos que nos toca ir a Jamaica, haya otras condiciones y pues bueno, también yo creo que es importante para nuestro crecimiento como deportistas de alto rendimiento y pues esa preparación, ¿no? Y con la disposición física y mental de que pues bueno, sabemos que son rivales diferentes, igual Kansas, Houston, que tienen jugadoras muy rápidas, por ejemplo yo que soy defensa, tener una buena lectura de juego para contrarrestar todo ese tipo de, pues sí, de jugadoras claves que ellas lleguen a tener y pues estar de la mejor manera. A ver, no sorprende a nadie que Estados Unidos tiene una Liga por muchos años ya, ¿no? Este año además han ampliado con equipos nuevos, están viniendo muchas jugadoras europeas, están contratando también muchas jugadoras africanas que estaban en ligas, quizá no tan conocidas, pero que cuando han llegado a Estados Unidos han hecho un papel increíble, exquisito. Entonces, bueno, pues sabemos que evidentemente creo ahora mismo que a nivel de club, pues la inglesa y la americana son las mejores ligas del mundo, por experiencia, por años en liga y por jugadoras que están ahí, pero creo que no estamos tan lejos de ellas y esa es nuestra intención, ¿no? Es demostrar que no estamos tan lejos de ellas. Es verdad que ellas han tenido, pues, esos rojos internacionales con selección, que es donde se puede un poquito equiparar, ¿no? Y comparar. En clubes es totalmente diferente y, bueno, pues traemos mucha ilusión, ¿no? Sabemos que son equipos muy contrastados, que Kansas perdió hace, pues, diez días su primer partido desde marzo, que es un equipo muy, muy complicado. Supongo que justo que quizá no está pasando la mejor racha, pero es un equipo que tiene a jugadoras muy, muy contrastadas y nuestra intención es demostrar quién es Tigres, que también creo que es una competición que va a haber mucha parte de todo el fútbol femenil del mundo y, bueno, pues nos vamos ahí un poquito entre ellas, que yo creo que somos capaces, que estamos preparadas y eso es lo que nos entiende. Pues, bueno, yo creo que al final el fútbol es de momentos, mientras más no se tengas con jugadoras muy rápidas que te pudieran ganar la espalda, que son jugadoras que se giran muy bien con el balón, yo creo que como experiencia, o sea, como jugadora, a nivel deportivo, te suma a tener ese tipo de momentos porque vas acostumbrándote y tener una solución ante lo que está sucediendo. Y, pues, bueno, creo que definitivamente el bros internacional también nos sirve para vivir otras experiencias, jugar en otros estadios, en otros países, pues yo creo que es importante para el crecimiento de la futbolista mexicana, yo creo que a lo mejor físicamente sí hay otros países más fuertes, pero técnico y tácticamente, pues México es un buen país, es una buena liga y pues hay que demostrarlo. Pues, opino muy parecido a Cris, la verdad que es una oportunidad, pues para todos, ¿no?, de enfrentarnos a jugadoras, pues muy conocidas a nivel mundial, a técnicos de golf igualmente y nuestra intención es esa, sabemos que quizá hay algunas áreas en las que no llegamos a alcanzar el nivel de nuestros adversarios, pero sabemos que en otras somos muy buenas y es eso la que tenemos que aprovechar, ¿no?, es trabajarlo, prepararlo muy bien, es saber dónde nos tenemos que cuidar un poquito, dónde les vamos a hacer daño a ellas y, bueno, pues intentarlo desde que comience el partido, como os he dicho al principio, yo creo que qué ilusiones nos va a ganar ningún equipo ni en esta competición ni en ninguna, y ese es el objetivo que tenemos que tener hasta el final.